Música Te conozco como esa Y si usa también Música Te conozco como esa Y sin pantalón Música 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 Con y sin tu vestido Y sin ropa interior Te conozco de frente Y de espaldas también Tu mirada y tu sonrisa Tu manera de ser Que llegue a rasgar tu alma Y saca tu corazón A ti sin ti invítate Las tomas como yo ¡Gracias! ¡Gracias! Y del camino Sí que la fiesta sigue Te Military Pa-pa-pa Pa-pa-pa 였or Pa-pa-pa Pa-pa-pa Mira Esa Y seguimos al ritmo de esperanza, dice... Y seguimos al ritmo de esperanza... 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 Y seguimos al ritmo de esperanza...